¡Hola amigos y amigas de coleccionismo! Gracias por estar ahí un día más. Y hoy os traemos nuestra colección Adrenalin 2021-2022 terminada. Primera parte, sí. Este año ya la hemos terminado. ¿Por qué? Porque ya no hemos hecho el tonto como otros años de gastarnos un pastón, ¿vale? Porque el año pasado nos salió por un pastón y este año hemos decidido comprarla, que nos sale más económico. Que hay gente que no sé por qué te puede vender la colección entera por un precio irracional. Aquí tenemos el tablero con el checklist, con unos pequeños sobres que compramos, ¿vale? Esto es lo que venía en el álbum, la guía oficial. Y aquí tenemos, como siempre, todos los sobres que a nosotros nos gustaban, ¿verdad? Que este año ni una caja grande hemos comprado, ¿por qué no? Merece la pena. Porque como nos hemos encontrado, mejor dicho, nos hemos enterado, ¿vale? Que hay gente que puede obtener sobres de panini mucho más barato que cualquiera de nosotros comprándolo en el kiosco. Y eso es una estafa bien grande. Yo he pasado olímpicamente. Entonces he ido a Ebay y he comprado la colección completa. Y así nos ha salido mucho más económica. Y la tenemos completa, incluidos los balones de oro. Ahora cuando lleguemos a los balones de oro, ya os voy a decir cómo los hemos conseguido. Es decir, y está muy bien, ¿vale? Nos hemos agarrado mucho dinero. Y ya la tenemos completa. Lógicamente no vamos a comprar la típica cajita pequeña. La cajita grande, con las limitadas. Porque esas limitadas a nosotros este año pasamos de ellas. Como os hemos dicho el año pasado, mucho dinero nos gastamos. Y no mereció la pena. Y luego tuvimos y tenemos todavía un mogollón de repes. Que no sabemos que hacer. Lo único que los destruiremos. Pues aquí os enseñamos. Aquí tenemos la celta. ¿Vale? Toda nuestra colección. Totalmente completa primera parte. Luego seguramente que faltarán las actualizaciones. Los BIS, los ETC, ETC. Que todos los años saca Banini para seguir recaudando dinero. Hombre, lógicamente es una empresa. Ya ven, tiene que hacer eso. Para ganar. Y dar de comer a sus empleados, ¿no? Pero acá vamos. Que este año no nos ha... No hemos quedado en la tentación de comprar cajas y cajas. Y luego también en las cajas grandes. Tampoco te aseguramos valores de oro. Como hemos visto por ahí aperturas. Que no ha salido ningún balón de oro. Hasta que hemos pasado olímpicamente. Y aquí lo tenemos. Aquí veis lo bien que ha quedado. Nuestra colección completa. Y a lo mejor al final. Porque como ya os he dicho. No sé si luego haremos también las actualizaciones. O si luego en Ibai a un módico precio lo ponen también las actualizaciones. Pues a lo mejor las compramos y las ponemos. Y ya está. Y tenemos nuestra colección. Bueno, esta colección. Toda completa. Menos un par de supercracks. Que los conseguimos por cambio. Con el álbum y todo. Y ya colocado. Es decir, no como otro que te manda el álbum. Y luego tienes que colocar tú. No, no, no. Este. Todo colocadito. Y muy bien. Con lo cual. Nos encantó. Y nada. Para que así veáis. Como ha quedado. Nuestra super colección. Adrenalín. 2021. 2022. Y nos ha salido mucho más barato. Que el año pasado. Los ídolos. ¿Vale? Que eso siguen igual que el año pasado. Ídolos. Los turba más. Si no recuerdo mal. Me parece que. Estas son nuevos. Los cuatro guantes de oro. Como siempre. Los diamantes. Y estos. Intocables. ¿Vale? Que el diseño que han hecho este año. Me gusta un montón. Con el relieve que tienen ahí así. En doble dimensión. Entre dimensiones. Y demás. Más. Intocables. Los bravos. Que también. Era. Un nuevo formato diseño. Así como las dobles figuras. También. Que hace un nuevo formato. Los super crack. ¿Vale? Como os hemos comentado. Que faltaban estos dos. Si no recuerdo mal. Pero bueno. Con cambio. Se ha podido conseguir. Los super crack. Y nuestros balones de oro. Las champions. ¿Vale? Con todos. Los balones ideales. Pues igual. Es de todo. Este. Este. Deo Black. Y el momentum. Que nos salió en un blister. Increíble. Pero nos salió en un blister. Estas otras cuatro. Las hemos comprado. También. Por internet. Lo hemos comprado. ¿Qué os pareció? Eh. Porque fuera. Té. Si comprásemos cajas. Y suponiendo. Que en cada caja. Nos saliera. Un balón de oro. Y no repetido. Sería. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Por cincuenta euros. ¿Qué vale cada caja? Doscientos cincuenta euros. Y esta colección. Nos ha salido completa. No lo digo. Ja, ja, ja. El balón excelente. El momentum que nos salió. Perkka. Y las limitadas. Y luego lo que tenemos aquí. Lo de la Dernaline. Que hasta aquí también. Hemos pasado. Olímpicamente. De banda. Pues ya tenemos. Muchos balones. Y la familia también. Tiene muchos balones. Ya podrían hacer. Otra cosa diferente. Y esto se imagina. Que sea para las actualizaciones. Lo que tenemos aquí. Los bristas que compramos. ¿Vale? Y esto como siempre. Que nos gusta. Lo que han puesto aquí. En la contraportada. Pues nada. Amigos y amigas. De colección de coleccionismo. Esto es lo que ha dado. De que conocieras. Nuestra colección. Completa. Primera parte. Adrenaline de Tardincar. 2021-2022. Espero que os haya gustado. Y ya sabes. Como puedes conseguirla. Sin necesidad de gastaros. Un montón de dinero. Y tener millones. Y millones. Y millones. De repetidas. Me he dicho. Muchas gracias. Por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. ¡Gracias!